Ya ahorita vamos a lo de la fe del libro, pero le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe. Esto que le voy a presentar a continuación es inaudito, inaudito. Hay una cuenta en redes sociales, en Twitter X, como le quiera usted decir, que difunde noticias sobre la tragedia a la que se enfrenta el pueblo palestino ahora que el Estado político de Israel comete un genocidio en su contra ahí en la franja de Gaza, extendiéndolo también a territorios como el de Cisjordania y ahora pues también desafortunadamente con masacres en otros países como el Líbano, Siria, Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta página se llama Palestina Hoy, una página en español, una cuenta en español de Twitter que difunde noticias sobre este genocidio, sobre las denuncias. Aquí también insistimos hasta el cansancio en que pues lo más antisemita del caso es que los malvados detrás de este genocidio se estén escudando y estén utilizando la tragedia a la que se enfrentó el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto para justificar este genocidio que cometen en contra del pueblo palestino. Ayer se lo mostrábamos en imágenes, ayer cientos de judíos estadounidenses tomaron la bolsa de valores de Nueva York para protestar en contra del genocidio en la franja de Gaza. Y a raíz de esta infamia que ocurre hace un par de noches cuando el ejército de Israel bombardea un campamento afuera de un hospital en el centro de Gaza quemando vivos a niños y niñas, a papás, a mamás, a familias enteras en sus tiendas de campaña. Imágenes que por supuesto no le mostraremos aquí, pero que tuvimos la desgracia de observar para podérselas comentar de cómo pues esos niños están atrapados entre los escombros quemándose, imagínese usted. Y le digo, salieron cientos de judíos como los millones que hay alrededor del mundo para protestar este genocidio y exigir que no se haga esto en su nombre porque el judaísmo es una religión de paz. Eso es un hecho absoluto y pues también ha sido muy muy clara el apoyo que ha dado el magnate y hombre bebé también Elon Musk a el estado político de Israel. Lo inaudito de todo esto es que cuando uno le intenta dar seguir o follow a esta página de Palestina hoy, inmediatamente le quita el seguir. Pero de verdad, no importa cuántas veces usted intente darle seguir a esta página, le va a quitar el follow. Esto, esto, este es un, este es un, una captura que hizo nuestro amigo, el periodista Manuel Hernández Borbolla, de cómo es que yo lo acabo de hacer, eh, yo lo acabo de hacer. Me meto a la página de Twitter X de Palestina hoy, le doy en seguir, me deja que lo siga, no, en definitiva. Pero si me salgo y trato de regresar a la página, es que es ridículo esto, eh, ya me sale como que ya no lo sigo. No sé si don David puede hacer esto al aire, usted puede hacerlo, amigo, para que se vea, para que lo podamos hacer en estos momentos frente al público de Sin Censura, ¿se puede? Mire. Sí, mi estimado Toño, mira, de hecho, ya lo hice varias veces y a mí sí me deja que lo siga. Está en otra, está en otra. Es Palestina hoy 01, don David, esta es otra. Ok, dame chancita. Es Palestina hoy 01, que es la que tenía muchísimos seguidores. Palestina hoy 01 es la página que, de hecho, ya en algún momento había, habría tirado Elon Musk y la plataforma Twitter X, la censuraron ya en su momento, eh, tras el esfuerzo de muchísimos activistas y la denuncia de muchos usuarios en Twitter, pudo regresar la página. Pero si usted va ahorita a la página arroba palestina hoy 01 y hace esto, no le sale, le va a dejar que lo siga, pero cuando se salga de la página y trate de regresar, ya no va a tener el follow, ya no va a tener que lo está siguiendo. ¿Quieres intentarlo, amigo? Ok, ahora sí, ahí está. Vamos a darle. Dele seguir. Ok, sálgase. Intenta entrar otra vez ahí ya. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Es esta, David. Palestina hoy 01, David. ¿Ya vio? Correcto, ya no estoy, ya no me deja seguirlo. Dele otra vez, dele otra vez. Póngale follow. Mira, lo estamos haciendo en vivo y en directo con los trajes de suceso. ¿Salgas otra vez, amigo? Píquele ahí. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Lo estamos haciendo en vivo y en directo. Mi amigo, mi compañero, don David el Grande, le está dando a seguir desde su cuenta a la cuenta palestina hoy 01. Dele, dele follow, David, por favor. Ahora, sálgase. Intente pegarle otra vez ahí. ¿Ya vio? ¿Le quitó la suscripción? ¿Cómo le hacen con sin censura? Es una infamia. ¿Qué opinas de esto, querida Lina? Pues mira, Toño, el tema de Palestina es muy, muy fuerte, sobre todo porque ya van más de 40 mil personas asesinadas. Y yo la vez pasada que estuve aquí hace unos días, justo recordaba que a mí me tocó hablar de eso en octubre pasado aquí en Sin Censura. Y la gente me decía, Alina, ve a leer la Biblia porque tú no sabes, ¿no? Esto son los terroristas, los palestinos. Entonces, nos tocó, ¿no? Un poco hablar de qué había sido esta ocupación de los territorios palestinos desde 1948. ¿Cómo es que no era la primera vez que se ensañaban de esa forma el Estado de Israel en contra del pueblo palestino? Pero mira lo que es, a mí me parece profundamente atroz que ya no solo es la invasión de los territorios ocupados y lo siniestro hace unos días, que obviamente no lo vamos a mostrar hace dos días, si no mal recuerdo. Bueno, se difunden estas imágenes de un hospital prendido en llamas, bombardeado de un hombre queriendo salir del fuego vivo, ¿no? Todavía bastantes asesinados, niños, niñas, mujeres. Hemos visto absolutamente todo. Hemos visto volar cuerpos de infantes. Hemos visto cómo torturan a la gente, cómo ponen un cadáver al frente de uno de sus tanques, ¿no? Y lo amarran, bueno, agonizando más bien, ni siquiera estaba muerto esta persona palestina, como en señal de un sadismo brutal. A un año ya de esta intensificación de un genocidio que se viene dando desde 1948, al menos ya le queda claro a los pueblos del mundo que quienes decíamos que el Estado de Israel está ocupando territorios que no le pertenecen y que está dispuesto a masacrar a quien se ponga adelante. Creo que eso ya está claro. Pero ahora no solo es Cisjordania y la Franja de Gaza. También es Yemen, también es el sur del Líbano, donde ya también han asesinado a miles de personas. Y esto no para. Y no para porque Estados Unidos sigue financiando, porque el sionismo había estado oculto como ideología y como praxis en nuestras calles, en los negocios, ¿no? Como que había estado funcionando conforme las ganancias se lo exigían. Y ahora que ha quedado al desnudo esto, pues también hay que sacudirnos. Ese sionismo que se creen humanos con sangre azul, ¿no? Y que el sionismo implica, que no es el tema del judaísmo, ese sionismo implica asesinar al de enfrente, al otro, más en el caso de los árabes. Entonces, es brutal, Toño, que ya plataformas también como X, de Elon Musk, que cada vez uso menos porque el nivel de odio, de los discursos de odio y de réplica, de eco que tienen, es brutal, ¿no? Es evidente que se está sobredimensionando todo aquello que produzca odio, que produzca malestar, que produzca no sé ni qué más. O sea, es vomitivo hoy lo que está pasando. Quienes usábamos Twitter, habremos notado ya esas diferencias desde que llegó Elon Musk. Y en el caso de Palestina, pues evidentemente lo ha invisibilizado. Entonces, seguirle diciendo a la gente que no hay que dejar de hablar de Palestina, que hay que seguir insistiendo en que esto acabe. Y ahí nos corresponde también parte de las campañas internacionales, es seguir presionando a nuestros gobiernos, a nuestros representantes populares. Es impresionante que a pesar de que ya ha pasado un año, ni la legislatura pasada, o bueno, ahora la legislatura entrante en Cámara de Diputados, de Senadores, no ha emitido un solo comunicado en torno a Palestina. Eso de verdad es preocupante, sobre todo porque es un nuevo holocausto, ¿no? O sea, de esas dimensiones estamos hablando. Estamos hablando de que si permitimos esto, esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo, con toda la evidencia posible, con todos los testimonios, fotos, videos, HD, en tiempo real, en vivo, todo, 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 y no pasa nada. Entonces, sí es importante que se llame esto en Palestina. Adelante, no sé, se metió un audio por ahí, no sé qué pasó. Sí, no, bueno, yo decía que por eso es tan importante seguir hablando de Palestina. No podemos permitir que esto sea común, que nos levantemos, desayunemos mientras están asesinando niños, que nos metamos a bañar y sigan asesinando personas que estén bombardeando, sean palestinas, sean libaneses, sean yemenís. De verdad, es brutal el horror que puede causar el Estado de Israel en complicidad con Estados Unidos, y además es doblemente lamentable que en un país como Estados Unidos, que está a la vuelta de la esquina para llevar a cabo un proceso electoral, pues quienes pueden votar en Estados Unidos tengan dos opciones. Ambas opciones que apoyan directamente el que nos dio en Palestina, sea Kamala Harris o sea Donald Trump. Donald Trump, recordemos, incluso Donald Trump legitimó el robo de territorio a Siria, los saltos de Golán, y se los entregó al Estado de Israel. Mientras ahora con Joe Biden y con Kamala Harris ha sido un apoyo brutal, ¿no? Por un lado lanzan comida y por el otro lado lanzan bubas. Entonces es terrible, ¿no? Y también creo que eso la ciudadanía, quienes votan en Estados Unidos, tendrán también que seguir presionando para que no es posible que el Congreso casi en su totalidad esté apoyando abiertamente este genocidio y le aplauda de pie a alguien como Netanyahu que debería de estar preso por crímenes de guerra. Entonces hay muchas cosas por cambiar y en Estados Unidos, sobre todo quienes nos ven en Estados Unidos, tienen un rol fundamental, así sea con el tema de Palestina o así sea incluso con la relación bilateral México-Estados Unidos, que no creo que estemos exentos ahorita. Mucha amistad, ¿no?, entre ambas naciones, pero recordemos Estados Unidos de la noche a la mañana declara guerra, roba territorio. Así que también ese es un llamado a las y los mexicanos en el exterior a que se sigan involucrando también en lo que está pasando aquí en México y estén al tanto de la política que tiene Estados Unidos en torno a nuestro país. Yo totalmente de acuerdo. Quiero insistir hasta el cansancio que aquí en Sin Censura, a pesar de lo que nos acusen los bots y los trolls, no tenemos a nuestro favorito específicamente al hablar de las elecciones acá en los Estados Unidos. De hecho, yo siempre hago la analogía de este infame episodio de South Park en el que se enfrenta el gran douche contra la gran mierda, ¿no? Exactamente es eso. Nos estamos enfrentando a votar entre popó y caca en estas elecciones porque definitivamente estos dos personajes, tanto la vicepresidenta Kamala Harris como el expresidente Donald Trump, están a favor de este estado político y genocida y aseguran que, bueno, una dice que van a siempre apoyar al Estado de Israel y que tienen el derecho a defenderse. ¿Defenderse de qué? Perdón. Ya hemos visto que efectivamente hubo una respuesta durísima ante esos ataques del 7 de octubre de 2023, en el que efectivamente murieron 1.200 personas y a pesar de que ninguna vida humana debe perderse o debe considerarse más que otra, es una verdadera barbaridad que a partir de ese hecho se haya asesinado a más de 42.000 personas de manera oficial porque hay otros datos que plantean que podrían ser hasta 200.000 muertos entre los que no han encontrado, los desaparecidos, los que están entre los escombros y etc. Efectivamente, tenemos a una vicepresidenta Kamala Harris que junto con el presidente Biden han estado apoyando al Estado de Israel, mandándole a ese Estado de Israel nuestro dinero, de todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, seamos ciudadanos, seamos residentes, seamos indocumentados, todos pagamos impuestos aquí en Estados Unidos, así se las ingenia el IRS, la autoridad fiscal. Y aunque mire, aunque usted venga aquí de visita, si compra algo aquí en Estados Unidos, bueno, su IVA también se va para pagar este genocidio, para pagar el asesinato sistemático de niños. Y el otro, como bien menciona Lina, no solamente le entregó territorios al Estado de Israel cuando fue presidente, sino que ha advertido que él va a ayudarles a terminar el trabajo ahí en la Franja de Gaza. ¿Y qué es terminar el trabajo? Bueno, pues terminar con el exterminio, que ya fue así calificado por la Organización de Naciones Unidas como exterminio, como genocidio. Desde la semana pasada, Naciones Unidas dijo que sí es un exterminio. Lo dieron a conocer así y nadie en los medios de comunicación corporativos dijo algo al respecto. Estos dos personajes están utilizando nuestro dinero para llevar a cabo estas masacres, para apoyar a un Estado que es verdaderamente cuestionable en su actuar. Es de verdad una pesadilla, por lo que yo le quiero insistir hasta alcanzar. Es una pesadilla porque están utilizando al pueblo judío, que en su momento se enfrentó definitivamente a una tragedia terrible, y se ha enfrentado a muchas tragedias a lo largo de su historia, para cometer genocidios. Eso es lo más antisemita de todo. No que se les cuestione al Estado político de Israel, es que utilicen a una etnia y una religión para este tipo de circunstancias. Y en definitiva, pues tenemos frente a nosotros una elección muy dura en la que ambos estarán apoyando todavía esto. El pensar en los candidatos que existen en estos momentos independientes es, perdón que lo diga así, pero es una vacilada, honestamente. A lo mejor moralmente sería lo correcto, pero es una vacilada porque debido a este sistema de colegios electorales, va a ser imposible para cualquier candidato independiente que no pertenezca a este bipartidismo ganar. Por mucho que yo quisiera decirle, oiga, yo voy a votar o votaría, o me gustaría votar por la doctora Jill Stein, que es la candidata independiente del Partido Verde, pues no va a ganar porque, le insisto, se necesita tener cierta cantidad de delegados por Estado para poder ganar las elecciones. y no los tiene la doctora Jill Stein. Esa es la realidad. Así que, pues mi querida Lina, nos enfrentamos a una elección terrible frente a un genocidio, en algo que así será recordado en la historia. Y, pues, bueno, ya veremos. Yo me imagino que estará cercana de nosotros. Vamos a tratar de tener una transmisión especial por las elecciones acá en Estados Unidos. La estamos imaginando, la estamos lucubrando, Vicente Serrano, Doña Ceci, este servidor. Y, pues, si te animas ahí, nos vemos en Los Ángeles o en Washington, D.C., y nos damos la vuelta por ahí a Lina, ¿no? Sí espero ir, sí espero ir, pero todavía estoy entre sí que no a las elecciones. La verdad es muy frustrante, ¿no? Este panorama que tú bien señalas. Yo creo que dice la gente, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es que justo vuelvo al mismo tema de México, ¿no? Hay que organizarse no de cara a las elecciones, hay que organizarse de cara a un proyecto de vida, a un futuro de las próximas generaciones. Yo creo que, bueno, ahora sí ya tenemos un mes y querer cambiar esa correlación que se ha venido construyendo durante décadas en Estados Unidos, pues, sí está un poco difícil. Pero a mí me asombra mucho, y, bueno, van a pasar las elecciones, habrán de elegir, porque es claro que hay políticas ciertamente diferentes, ¿no? En algunos casos en los temas internos en Estados Unidos, la política exterior me queda claro que una es simplemente más horrorosa que otra cuando se trata de Palestina, de Venezuela, de Cuba, ¿no? Hay una similitud entre republicanos y demócratas de más del 90%. Sin embargo, a mí me ha sorprendido, y con eso a mí me gustaría dejar esto sobre la mesa, no solamente la candidatura de Jill Stein, sino también yo estoy de verdad asombrada de un proyecto que mientras yo vivía en Washington eran unos cuantos, estoy hablando del trumpismo, justamente el año 2017, que yo me mudé para allá, que eran 20 personas en Washington, 10 en Pensilvania, y ahora han logrado su registro para la candidatura presidencial en al menos 25 estados en Estados Unidos, en la última que me quedé, puede que ya sean más de 30, que es el Partido por el Socialismo y la Liberación, y que son dos mujeres, Claudia de la Cruz y Karina, se me fue su apellido, Karina de Ascendencia Mexicana, que me parece impresionante cómo han salido a hablar en contra del genocidio, en contra del bloqueo a Cuba, que han hablado de la política de vivienda, de la política de absolutamente todo, y tiene mucho eco dentro de muchísimas generaciones, sobre todo jóvenes, que están cansados de que todas sus familias, sus padres, abuelos, han crecido bajo el bipartidismo, y ellos dicen, ya basta. Entonces, sí hay otras opciones que se están gestando, pero que se necesita ese cambio de conciencia, esa militancia en la praxis, en el día a día, no solamente esperarnos cada cierto tiempo, cada cuatro años, para ver entonces ahora por quién se tiene que votar. eso, eso, digamos, termina siendo insuficiente, porque estos dos partidos, pues van a seguir asegurando su permanencia, porque es una maquinaria política, ideológica, mediática, ¿no? En Estados Unidos, a diferencia de México, pues sí, es clara la militancia de los medios de comunicación, en cada una de estas apuestas políticas, eso es lo que hay que seguir, este, digamos, cambiando en donde estemos, esto aplica para Estados Unidos, para México, para donde sea, pues, ¿no? Entonces, ahí, en ese sentido, pues también, la comunidad, ¿no? Que no es menor, el rol que pueden jugar, y que fíjate, Toño, es muy impresionante, porque mientras hay lobbies muy fuertes, con una porción mínima de cubanos, de venezolanos, de puertorriqueños, es decir, hay lobbies que ejercen presión dentro de los congresos, la comunidad mexicana, naciendo cuarenta y un millones de mexicanos y mexicanas, de primera y segunda generación en Estados Unidos, no logran tener esa influencia dentro del Congreso, mientras que la población nicaragüense, por ejemplo, que no creo que rebase los seis millones de nicaragüenses en Estados Unidos, o los venezolanos, que a pesar de que han acrecentado también, eran, digamos, pocos comparados con los mexicanos, los mexicanos no están organizados en esas dimensiones, de generar presión en ese sentido, en Estados Unidos. Entonces, digamos, hay muchas, muchas tareas, por decir lo menos, que tenemos en donde estemos, ¿no? Es decir, yo en Xochimilco, ¿no? Cuando hablábamos del pragmatismo, de las contradicciones de la 4T, acaban de reprimir un gobierno de Morena, la gente en Xochimilco, que me parece, es algo que tiene que ser profundamente condenable, que es que vamos a presionar, a que Clara Brugada no permita eso, ha llegado un nuevo gobierno que a mí me parece Clara Brugada, es de las personas más revolucionarias que tiene la 4T transformación, pero que también como Xochimilca no me puedo sentir interpelada, no puedo dejar de sentirme interpelada, porque han reprimido a la gente con la que suelo marchar, con la que crecí, con la que me organicé. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que seguir haciendo cada vez que sean más congruentes, que no nos rebase el silencio, la complicidad, el caso de Palestina es uno, el caso de cómo se organiza, se organizará la comunidad migrante, no solo mexicana, también hay que quitarnos esas nacionalidades al momento de organizarse, en Estados Unidos, etcétera, pues vaya que hay tareas, querido Toño, y pues ahí seguiremos también en la trinchera del periodismo, en la trinchera de la formación política, en las trincheras que podamos estar, ahí vamos a seguir dando la batalla. Oye, es un tema muy controvertido, Natalie H está muy enojada con lo que dije, pero de verdad, mire, como bien dice Alina, falta mucha más organización, y hay que ser realistas, en esta elección no hay posibilidades de que la doctora Gilstein, lo digo con mucho respeto, pueda ganar definitivamente, porque seguimos bajo este sistema bipartidista, primero se tendría que reformar al sistema electoral de los Estados Unidos, para que no sea por colegio electoral, sino que sea por voto popular, incluso a dos o tres vueltas como lo hacen en otros países, pero si ahorita seguimos eligiendo entre dos partidos siempre, que son los partidos registrados, y elegimos de acuerdo a los colegios electorales, a la cantidad de delegados que entran por Estado, no hay posibilidad de que, no estoy diciendo solamente la doctora Gil Stein, no hay posibilidad de que ningún otro candidato tenga oportunidades de ganar, o sea, así el sistema no lo permite per se, pero como bien dice Alina, podemos organizarnos y podríamos definitivamente buscar una reforma electoral, hay muchos políticos que ya lo están intentando, es inexistente la izquierda en los Estados Unidos, no, hay muchísimos representantes de la verdadera izquierda, mucho en lo local, como menciona Alina, de este movimiento que ha conseguido registros en varios estados, aquí en Kansas City, tenemos a muchos representantes de la verdadera izquierda, ya en nuestras legislaturas, en Kansas City, en Missouri es ultraconservador, pero por ejemplo, tenemos al concejal Jonathan Duncan, quien se identifica absolutamente con la izquierda progresista, que yo esperaría en algún momento se convierta en alcalde, y después en algo más acá en Estados Unidos, pero tenemos que organizarnos, y si se puede, si se puede organizar uno en cuestión de años para conseguir reformas y para conseguir cambios, yo le recuerdo a usted, que en 2012, muchos se burlaron de un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador, al haberse salido del partido de la revolución democrática, dejan, ay si vas a fundar otro partido de izquierda, bien por ti, fundó Morena, creció de manera exponencial, ganó las elecciones en 2018, seis años después consiguió implementar una serie de reformas, pero le insisto, para esto se necesita tiempo y organización, y que nos pongamos las pilas, otro señor nos menciona aquí en nuestros chats, que si a poco si los más de 40 millones de mexicanos que estamos acá en Estados Unidos podemos votar, la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad o la posibilidad de hacernos residentes y después ciudadanos, y poder votar, lo que pasa es que seguimos viendo Univisión, seguimos viendo Telemundo, seguimos viendo Estrella, seguimos viendo los partidos horrendos de la selección mexicana, en lugar de participar y de organizarnos como lo hacen muchos mexicanos allá en Nueva York, nos importa más si va a venir el Peso Pluma, y si vamos a ir a ver a Peso Pluma, y no sé qué, y pagamos cientos o miles de dólares, para ir a ver estos personajes, en lugar de organizarnos en lo que verdaderamente, pues será nuestro futuro, y el futuro de nuestros hijos, así que a organizarnos, no se enojen conmigo Natalie, mejor organícese con todos los demás, organícese con su comunidad, y busque cambiar las cosas, busque que verdaderamente pueda haber una política, y una democracia representativa en este país, porque pues ahora, ahora nos enfrentamos a eso, a dos candidatos, de lo mismo, uno es peor que otro, en mi opinión, uno quiere establecer un estado fascista, ya advirtió que va a echarle al ejército, lo comentábamos desde temprano, a los que él cree que son los radicales de izquierda, y este señor cree, que su contrincante, que es también de la derecha más rancia, es una marxista leninista, no imagínese, o sea, Trump cree que Kamala Harris es marxista leninista, no, yo creo que Alina ya no va a poder regresar, si gana Trump, la reina de Xochimilco, nomás va a poder ir a la feria del libro, yo sé que ya tienes que ir Alina, cuéntanos también de tu participación, por favor, en él.